Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Saya Banjet. Mi nombre es Saya Lakotiur y bueno, pues en esta ocasión, como cada noche, les vengo a hablar de un tema que me parece bastante interesante. Como siempre les digo, vayan por su café o por su bebida favorita, por su snack para poder platicar. Los voy a estar aquí leyendo los comentarios, los leo a todos y como siempre les digo, recuerden que estos videos no tienen ningún tipo de edición. Así como empiezan, terminan, no hay ningún tipo de corte. Si escuchan algún ruido o algo, algún problema, pues disculparán. Lo que ven es lo que hay, este soy yo y bueno, pues creo que es todo como introducción. Ahora sí, yendo directamente al tema. Como lo vieron aquí en el título del video, que de hecho todavía no he decidido cómo le voy a llamar, pero seguramente se entenderá, los hombres hoy por hoy no nada más parece que están en peligro de extinción, sino que parece ser una desventaja. Hay una frase de este Kean Reeves que se hizo viral hace algunos años, que dice algo así como que no me gusta vivir en un mundo en donde ser una buena persona es una desventaja. Y yo les puedo decir lo mismo en este sentido. No me gusta vivir en un mundo en donde ser un hombre es una desventaja. ¿A qué me refiero con hombre? Obviamente no me refiero a hombre en el sentido biológico, que claro está que al final del día eso es lo que es un hombre, una persona que tiene genitales masculinos y eso se entiende. Pero aunque hay algunas personas que tienen algunas ideas o opiniones distintas a las mías con respecto a la cuestión de género, yo respeto, no me interesa lo que cada persona piense, yo respeto a cada individuo, pero el tema de hoy más bien trata acerca de cómo es que actualmente el ser una persona ruda, una persona fuerte, una persona independiente, una persona que le guste la velocidad, que le gusten las artes marciales, los deportes de combate, que le guste la cerveza, que le guste el café negro, que le guste ser un varón en el sentido más ortodoxo de la palabra, parece que es una desventaja, parece que los tachan de machistas, de personas intolerantes, de personas que tienen miedo a encontrar su feminidad o personas encasilladas en un estereotipo o en un rol social absurdo y un largo etcétera. Mi opinión es que estas personas que opinan de esa manera están equivocadas y de eso se trata el video, les voy a explicar por qué. Primero que nada, si se ponen a hacer estadística, se van a dar cuenta que hoy en día vivimos en uno de los tiempos más tranquilos, más pasivos en la historia de la humanidad, efectivamente no parece, ¿por qué? Porque tenemos las redes sociales, la comunicación ahora llega a tus oídos en milésimas, en segundos, o sea es una cuestión tan fácil como abrir el celular o la laptop, la computadora y darte cuenta de lo que está pasando en el mundo. Somos tantas mil personas, creo que somos ocho mil millones de personas que evidentemente en algún momento, en algún lado va a haber algún acto de violencia. Sin embargo, entre más hacia atrás nos vamos en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que antes era menos probable que una persona naciera, viviera y muriera sin haber tenido una experiencia bélica, es decir, haber experimentado una guerra o algún conflicto armado o alguna situación realmente crítica, crucial que tenga que ver con violencia social, crímenes muy fuertes. Efectivamente sí, todos nosotros hemos tenido la experiencia de que nos asaltan o situaciones tal vez inclusive peores, pero antiguamente era casi una ley, ¿no? O sea, inclusive la esperanza de vida era menor. En fin, entre más atrás nos vamos en la historia, el simple hecho de comer carne era como un privilegio y uno comía carne una vez al mes o una vez cada 15 días. Hoy por hoy puedes comer carne todos los días y varias veces. Hoy por hoy puedes hacer muchas cosas que antiguamente no habría forma de hacerlo, ¿no? El hombre por eso siento que está ahorita perdiendo su rol. Ya no está tan necesitado de ser ese protector, ese guerrero, esa persona fuerte y capaz de poder defender a su gente y a su familia y ser estoico y ser realmente, aparentar lo más fuerte posible porque obviamente al ser el, al haber sido el pilar de la familia, el verse débil pudiese afectar a la integridad o al sentido de seguridad de la familia. Entonces el que tu hijo te vea débil puede hacerlo sentir más vulnerable. El ver a tu padre estoico, firme y seguro, aunque por dentro estuviese destrozado, eso obviamente lo hacía sentir a uno más seguro, ¿no? O sea, todavía en mi generación ver a un papá con debilidades emocionales era poco común. Hoy por hoy inclusive hay memes en todo internet en donde vemos como que tu papá, no sé, más bien tu abuelo en su época, ¿no? Y es un señor, no sé, en la guerra o un señor muy rudo o un señor simplemente como eran antiguamente. Luego tu papá, más o menos lo mismo. Y luego dicen tú y pues es un hombre pues ya con actitudes femeninas, una persona homosexual, que no tiene nada de malo. O sea, yo no tengo nada de malo con los homosexuales, no tengo nada de malo con las personas femininas. Simplemente estoy hablando de que entre más personas con esas características existen, más odio y repudio y malentendimiento, como poco entendimiento existe hacia las otras personas como yo, que pudiésemos categorizarnos dentro de esta área de masculinidad tóxica. O este hombre que lo que busca es, le gustan las artes marciales, este, el ir a acampar, el ser rudo, el no tener que preocuparse demasiado por su apariencia. Y muchos dirán, bueno, tú dices eso porque tienes el pelo largo, ¿no? Cosa curiosa, la mayoría de las tribus o agrupaciones humanas de la antigüedad, los mejores guerreros siempre tenían el pelo largo. O la mayoría de ellos, ¿no? Este, pero bueno, ese es otro tema. En realidad, tener pelo largo, tener pelo corto, eso no te va a hacer ni menos ni más hombre. Yo he tenido el pelo a las dos maneras y está bien. Pero bueno, a lo que quiero llegar con todo esto es que hay que tener cuidado de sentirnos mal. Todos nosotros que nos gusta, pues, vivir, pues, de una manera como más, no sé si decir ruda porque no necesariamente es ruda, pero sí que cae en el estereotipo del típico hombre fuerte, ¿no? Esa persona que no tiene por qué estarse vistiendo de maneras específicas o estar tratando de explicarte siempre cuestiones sensibles o emocionales o delicadas. Si tú lo haces, está perfecto. Si eres uno de esos hombres que más bien te sientes dentro del aspecto femenino, estás en tu derecho. Pero tampoco critiques al otro hombre que, no sé, yo ni siquiera como carne. Yo trato de ser lo más vegano posible. A veces no me sale y lo hago por mis propias ideas. Pero no critiques y no te metas en lo que, si a un hombre le gusta comer carne y a un hombre le gusta la cerveza y a un hombre le gusta hacer las típicas cosas que tú consideras que no son las más apropiadas, pues déjalo ser. Así como esa persona te tiene que dejar a ti ser como eres. No te metas en donde no y esa persona no se meterá contigo. Y si se mete, entonces tienes todo el derecho de rebatirle y de recriminarle lo que tú quieras. Pero si esa persona te respeta, tú tienes que respetarlo de vuelta. Y hay que tener cuidado porque también, tanto el libro este de Uncombat, de este Grossman, que ya les he platicado de él, como muchos otros escritos y artículos que he leído a lo largo de mi vida, hablan acerca de la necesidad que existe de tener a personas que caen dentro del estereotipo masculino tóxico. Porque si no existieran esas personas, estaríamos destinados a la perdición. ¿Y por qué digo eso y por qué lo digo de esa manera? Porque estos tiempos tan cómodos que nos permiten al hombre empezar a inspeccionar nuestra masculinidad y poder empezar a buscar otro tipo de masculinidad, vaya, ¿no? Y ser sensibles y demás, que también le pasa a la mujer. En estos tiempos ahora la mujer trata también de ser más masculina, el hombre de ser más femenino. Y estamos en esa como que búsqueda por ser lo que, quién sabe qué vaya a ser en un futuro, ¿no? Y todo esto sucede porque ya nuestros tiempos no nos obligan a ser el hombre rudo, el hombre protector y la mujer que apoya desde la casa y esas cosas. Está bien que cada uno tenga su evolución y que las mujeres también trabajen y que las mujeres tengan también roles femesculinos. Está muy padre. Pero en el momento que hablamos de violencia, en el momento que hablamos de guerra, en el momento que hablamos de situaciones realmente caóticas, la mujer en general, en general por su naturaleza, va a querer regresar a su status quo. Ve tú, protégeme y yo te voy a apoyar en la comida o en la casa o con tus hijos. Y el hombre va a ser el que va a tener que ir a arriesgar su vida, el que va a tener que ir a quitar vidas o a sacrificar la suya, o el tener que pasar días sin comer, el ensuciarse, el estar bajo la lluvia, el que eso va a suceder y se ha demostrado a lo largo de nuestra existencia. Qué bueno, disfrutemos y festejemos que estamos en esta época en la que podemos experimentar ciertas posibilidades de nuestra vida y tal vez en un futuro quiera saber qué suceda. Porque así como cada vez se vuelven los tiempos más tranquilos, también la tecnología crece y basta con un botón para que una bomba destruya todo lo que hacemos, o lo que somos, mejor dicho. Pero, repito, necesitamos a personas con esas características que ahora son criticadas, que ahora son odiadas y repudiadas. Porque al final del día, si quieres que alguien te proteja, va a ser uno de ellos. Si quieres que alguien realmente esté protegiéndote la espalda, va a ser uno de ellos. Muchas personas critican a estas personas hasta que tengan un problema real, un problema fuerte, un problema que los pueda poner en riesgo. Y, obviamente, este perfil cae perfecto con policías, militares, guardias de seguridad, agentes. Porque, pues, es necesario tener ese perfil en este tipo de lugares. Y si no tenemos a Fuerzas Armadas, si no tenemos a policías, eso de la utopía en donde no existe la violencia es una locura. Porque en el momento que una sola persona nazca con algún trastorno psicológico, va a destruir todo. Lamentablemente, la destrucción no necesita de demasiado. La destrucción es mucho más sencilla que la creación. Crear implica mucho más esfuerzo. Entonces, con que una sola persona se le ocurra hacer algo malo, puede infectar todo lo demás o puede destruir cualquier cosa. Entonces, siempre hay que estar a la expectativa. Siempre hay que estar listos para lo que pueda llegar a ocurrir. Aún en los mejores tiempos de la vida, aún en los mejores momentos, en la mayor paz y tranquilidad, hay que estar listos para lo peor, para que no nos sorprenda eso. Y es por eso que luego la seguridad no es comprendida, porque nunca pasa nada. Pero cuando pasa es cuando realmente la queremos. Y a veces es demasiado tarde. Así que, más allá de criticar a esas personas, agradezcanle. Porque, últimamente, si estamos en momentos tranquilos, pasivos y relajados, en donde tú puedes ir a tomarte un café, comer, ir y demás, ir y venir, sin necesidad de preocuparte con que alguien te vaya a disparar o te vaya a hacer algo, es porque hubo gente que sacrificó su vida, que tú ni siquiera conoces, pero gracias a esas personas tú tienes la vida que tú tienes. Gracias a esas personas tú tienes libertad. Hasta cierto punto, ¿no? La libertad es muy subjetiva, pero tienes la libertad de poder decidir a dónde vas a trabajar, dónde vas a vivir, y un largo etcétera. Así que, bueno, pues eso es lo que quería platicarles hoy. Espero les haya gustado el tema del video. Si no les gustó, pues no me importa, pero esa es mi opinión. Si quieres compartir tu opinión, te voy a dejar aquí en los comentarios. Y, pues como siempre les digo, si quieren aprender un poquito más de mí y lo que hago, pues por favor, apoyen, consideren volverse miembros del canal, darle al botón de Superthanks, ir a banjeltite.com para pedir tu seminario, curso o taller que desees, y también ir a artesmarchales.com para bajar el programa de bando, o checar los artículos que he escrito acerca del boxeo birmano. Bueno, pues eso es todo por ahora. Cuídense mucho, y nos vemos después, banjeles. Que descansen. Bye.